La segunda obra que me interesa en el drama es una reproducción horrible, una de las muy importantes de Astor Piazolá. Astor Piazolá es uno de los músicos más destacados, no solo de Argentina, sino de todo el mundo. El reúso del tango a la directora de proyectos de jazz, y haciendo lo más dinámico, marcó un intro de la historia de la música argentina, y para mí son los grandes conocimientos de la canción. Lo voy a tocar en esta obra que hoy me interesa en una película con Marcelo Massorialli, de la última película de los años 50. Era el tema de una película. O sea, es una música escrita que ya... Y entonces, bueno, es una verbo que lo he hecho para que ya... ... 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